Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Espero que no me maten por favor, que estoy haciendo la intro Y bueno, muchas veces me ha pasado que estoy haciendo la intro Y me matan por no estar atento a lo que estamos haciendo como a Maru En este caso se le ha complicado Amigos, como bien estáis viendo en el título del vídeo Estamos con una de las skins más exclusivas a día de hoy que hay en Rainbow Six No, sí, como bien estáis viendo ahora mismo en pantalla Bueno, estaréis viendo, estáis viendo ahora mismo en pantalla Estamos con la R4C de AS Esta M4, esta R4 al modelo de estas que sinceramente muy poquita gente tiene Porque el hielo negro recordemos que es una skin que le puede salir a todo el mundo Pero una skin que cuesta bastante que salga y más en este tipo de armas Como puede ser en este caso la R4C Una cosa que quiero que me digáis, eso sí Es que en los comentarios me digáis si tenéis o no la skin Porque como he dicho, esta esquina, este modelo de arma Lo puede tener todo el mundo pero sale bastante, bastante poco Así que eso, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué tal Yo espero que no nos venga una persona por principal y nos mata a todos La verdad Vale, tenemos una persona en... Eso es, eso era Perfecto, voy a plantar en platio Vamos amigos, me gusta la cobertura A popa Bueno Sí señor, así que eso chavales Una skin que sinceramente como digo Este modelo de arma, el hielo negro en sí Es una skin que le puede salir a todo el mundo en los Alpha Pack ¿Vale? Hostia En los Alpha Pack ¿Vale? Pero claro Es un modelo, es una skin Que sale bastante poco y tiene que tener bastante suerte Bastante suerte para que te salgan ¿Y por qué digo que en este caso, este modelo, esta skin de hielo negro para la Hero 4C Es tan complicado que salga? No hay una explicación lógica Pero armas como puede ser esta El arma de Back El arma de Twitch Esas tres armas El arma de Back, el arma de Twitch y la Hero 4C Son armas que tardan bastante O son bastante, por así decirlo Exclusivas Que te salga O que tengas un hielo negro Porque sale bastante poco ¿Vale? Como bien habéis visto en este caso Tanto para la 5-7 Como para la otra pistola de los FBI Tengo también el hielo negro Así que hoy venimos Con el kit completo amigos Como digo, dejadme en los comentarios Quienes de vosotros tenéis La R4C con hielo negro Y no me seáis pillines No me seas mentiroso, chavales Porque aquí el mentiroso Es al primero que pillan Y no digas que tenéis el hielo negro Cuando no lo tenéis Así que eso No me voy a entender más Sinceramente Nos hemos metido en una partida rápida En el mapa de Chalet Como bien estáis viendo Pues yo que sé Para enseñar un poquito la skin Para jugar con ella Tengo que decirles Que esto se me ocurrió ayer Y digo, tío, ¿por qué no? Voy a hacer un vídeo enseñando la skin Que la verdad es que muy poca gente tiene Y como digo, súper exclusiva Y mucha gente quiere que le salga ¿No? La verdad es que a mí me salió Súper random La verdad De hecho yo No sé Creo que tenía tres Alpha Paz Y me salieron en los tres Tres hielo negros Literalmente Que en uno de ellos Fue la R4C de As Así que muy, pero que muy bien La verdad A ver Estoy a mis colegas por aquí ¿No? Vale Ok Muerto Me gusta Voy a coger este ángulo Bien Vamos a apretar un poco esto Vamos ¿What the fuck? Me pensaba que no me iba a matar Sinceramente Bueno Bastante nice La verdad Bastante Bastante nice Me pensaba que no me iba a matar ¿What the fuck? Hostia Tú La mano Vaya fe Pero bueno Esta partida la voy a subir Sinceramente Tengo poco tiempo para grabar Así que Subiré esta partida Lo más seguro La primera Lo he dicho Nos hemos metido O me he metido Mejor dicho En una partida rápida Para enseñaros el tema De la skin Para que vosotros Me digáis en los comentarios Si la tenéis o no Y Y bueno Eso para la gente Que sea Un poco espabilada En ese sentido Y quiera buscar ahí Tal El hielo negro Si Como he dicho antes Pueden salir para todas las skins Para Bueno Pueden salir para todo el mundo ¿Vale? Iba a decir Para todas las skins De R6 Para eso es mentira Vamos a jugar con la Escopeta de Bandit Que el otro día La estuve probando De hecho Creo que tengo el hielo negro En esta cuenta Y me acabo de olvidar Pero bueno Que iba diciendo Que si Que bueno Que no pueden salir Todos los hielo negro Para todas las armas Que hay en el juego Sino Todos los personajes Que hayan salido A partir de La operación De Buck Y Frost ¿Vale? Los polacos Que fue cuando salió Esta Esta operación No me acuerdo realmente Y esto creo que me lo acabo de inventar A lo mejor Un par de temporadas Después Fueron Fueron cuando dijeron Vale Hasta aquí Vamos a dejar de utilizar Para así Decirlo El hielo negro Para todas las armas No me acuerdo realmente Yo he dicho La temporada Donde salió Esta skin No me acuerdo Como digo Que en que temporada Fue donde dijeron Vale Hasta aquí Vamos a sacar Esta skin ¿Vale? Para estas armas Si ya no se va a poder Fabricar para otras Vale Más que nada Porque no había modelos ¿No? Así que eso Lo dicho En este caso Para la Heroi 4C El arma de Buck Y el arma de Twitch Son skins De Black Eyes Que suelen Tardar en salir Muchísimo tiempo Hay mucha gente Que la busca Muchísimo Y la verdad es que Tardan en salir Bastante Son skins Muy complicadas Bueno De tener Y son skin Muy exclusivas Aunque te pueden salir Totalmente grandes Como digo ¿No? Pero lo he hecho El tema El porcentaje La probabilidad De salirte Es bastante Bastante Bajo ¿No? ¿O qué? Vale Que han salido Por Ah no He salido Por arriba Creo Se lo estoy arriba Ah vale No Lo tengo abajo Vale Me raya con el sonido Chavales Estaba bajo el pavo Me raya Sinceramente Conciente Y matala Por favor Gracias Eso es Así que Eso no es bueno En este caso También El abuelo Yoda Buen nombre amigo En este caso También En este caso El chaval este Tiene Tiene la skin En el hielo negro Para la escopeta De los sas Uf Que por cierto La tengo Para mi cuenta secundaria La tengo Para mi cuenta secundaria Confío en mis compañeros Buena Bien jugada amigo Me gusta La verdad No está nada mal Así que Eso chavales Dejadme los comentarios También Cuáles Bueno Que black eyes Por así decirlo Tenéis En todas vuestras armas Y os daré Un buen Corazoncito Voy a estar leyendo Los comentarios Bastante Bastante Fresco En este video Así que Como digo Hostia que suerte Que ha tenido También te digo Voy a estar leyendo Bastante En los comentarios En este video Así que dejadme En los comentarios Que hielos negros Tenéis Y para que arma ¿No? Cuantos hielos negros Tenéis Es a lo que me refiero Vale Confío en ti Amigo Te la haces 100% Vamos A uno de vida Se la ha hecho Yo que sé Una partida rápida Para enseñar la skin Para Pues bueno Enseñar un poco Para hablar sobre el black eyes Espero que os haya gustado Muchísimo este gameplay Ya sabéis que un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo video Gol En la cara Con Me lo acabo de inventar Nos vemos gente Un placer Radio Radio Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video